ah a limpiar un residencial con un vecino mío y él va para la callecita mía pero no pude devolverme y se hizo como que se fue pero volvió porque una vecina mía me dijo que a la 10 cuando yo me fui entró con una mariposa que caiga abajo me desabajó la puerta del patio como se llama el llamado usted le hace que me dé la presión como yo le dije a su familia y de quién es la presión de la más grande que hay que cuesta sobre la persona yo me gane como el número suyo rojas carmen robles y él cómo se llama sándwich con dos reales yo me la busco y la aburra yo me la busco y la aburra un saludo y el